¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas con todos. Pues en esta oportunidad tenemos nuevas noticias para Pokémon GO. Pero antes no te olvides suscríbete a mi canal, dale un buen like, comenta, comenta para saber qué te gustó este videíto. ¡Y empezamos! Tenemos entonces nuevamente las noticias y dicen de esta forma, actualizaciones, informe del profesor Willow, amenaza en la sombra. Bueno, ya nosotros hemos podido ver las cosas que han salido, como por ejemplo de lo que sería ese ícono medio extraño, ese platino que el profesor Willow nos estaba diciendo. Y aquí vamos a ver la imagen, ahí está ese ícono de colores brillantes que el profesor estaba diciendo, ahí vamos a ir, y también del radar, ese radar del cual el día de ayer y antes de ayer hemos estado hablando de ese radar bien bonito, bien bacán. Así que, pues, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ir entonces a la siguiente parte. Vamos a ver, y aquí está. Esto es lo que la noticia nos está diciendo. Ahí tenemos el asunto en informe del profesor Willow, la primera de muchas sorpresas, la primera. Hoy nos hemos topado con el líder del Tingo Rocker, nos está contando el profe. Necesitamos probar el prototipo del radar Rocker. Blanche ha sido fundamental en su desarrollo. Blanche, pues, recuerden que el profesor también nos dijo que iba a tener a los líderes de los equipos de rojo, amarillo, azul, sabiduría, valor, instinto, ayudando en todas estas investigaciones. Pues aquí tenemos la parte que dice, así que, por supuesto, dice, ha sido fundamental su ayuda y ha incluido al líder del equipo sabiduría para que ayudara en todo lo posible. Nos pusimos a manos a la obra con esperanza de probar sus capacidades de rastreo, pero el prototipo no cesaba de dar errores. Me imagino que por alguna razón de la vida ha estado como loco, como a veces cuando estábamos jugando a Pokémon y de pronto, no sé, por algún motivo tu GPS empieza a fallar y tu personaje va para aquí, va para allá. Me imagino que algo así habrá pasado. Así que dice, lo que provocó que nos dejáramos guiar sin rumbo a Poképaradas aleatorias. Blanche estaba muy alterada, pobrecita la chica. Me imagino que se había estresado, ya que no sabía qué hacer, estaba viendo que había problemas por aquí y por allá, y la pobre le dio un estrés horrible. En fin. Algo que suele ocurrir cuando las cosas no salen tal y como está previsto en sus planes. Entonces sucedió algo inesperado, ocurrió algo totalmente diferente. En lugar de encontrar a un líder del Team Gold Rocker, uno de ellos nos encontró a nosotros. O sea que me está diciendo profesor, que es muy probable que el radar no solamente sirva para encontrar, sino que también nos encuentran a nosotros. O es que el Team Gold Rocker tiene algún método de búsqueda en ese radar para el que lo posea, no lo sé. Pero vamos a ver qué están diciendo las noticias. Pues un hombre musculoso con una barba fácilmente reconocible en forma de Pokéball se nos acercó. Se trataba de este hombre llamado Clip. Y es justo como aparecía en los archivos. Wow. O sea, cuando el profesor estaba viendo sus archivos que estaban medio corrompiditos ahí, encontró en su ordenador a este hombre. Sus primeras palabras de este hombre fueron de una advertencia. Y nos dijo que estábamos entrando en territorio del Team Gold Rocker. Su actitud era tan seria e intimidante como su fotografía. Me imagino más o menos yo que este hombre pudo haber hablado algo así. Eh, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? Por favor. Están entrando en un territorio desconocido del Team Gold Rocker. Aléjense, váyanse. ¡Fuera, fuera, fuera! Me imagino yo que pudo haber hablado así. Acá dicen que él estaba muy, pero muy serio. Pero no solamente esto. Lo más importante y lo más interesante es que este hombre les ha pedido una batalla. Así que dice, se mostró, reaccionó a combatir con nosotros y nos pidió que nos retiramos en un tono sorprendentemente amable. Me imagino que luego dijo ya, bueno, ¿saben qué? Retírense por favor, que no quiero problemas con ustedes, etcétera, etcétera. Era obvio que ese iba a ser su único gesto amable y que no rechazaría un desafío de combate. Blanche se quedó helada. Pobrecita la chica. Se quedó fría. Me imagino que estaba ahí. Dijo, que este viene y aparece. Tremendo, hombre. Se ha asustado la pobre. Tomé la decisión de retirarnos. No estábamos preparados para un combate cara a cara. De vuelta a salvo en el laboratorio, Blanche confirmó mis sospechas. No pudo determinar cuál sería la mejor manera de proceder durante nuestro encuentro con Glyph. Sumado a la frustración del mal funcionamiento del prototipo, obviamente estaba fallando, era evidente que Blanche necesitaba algo más de tiempo para revaluar la situación. Debemos ser precavidos. Parece que no somos los únicos sondeando la situación. Bueno, yo creo que por una parte está bien saber que podemos enfrentarnos a los líderes, que son estos tres. Y ahora conocemos el nombre de uno llamado Cliff. Y Cliff, pues como ya ven, es un hombre musculoso de los tres, porque son dos varones y una chica. Y él se ha mostrado desafiante. Me imagino que el profesor también estaba pensando y dijo, Dios mío, ¿una batalla con alguien que no conozco? Bueno, la pregunta es, cuando nosotros tengamos ese radar, ¿podremos encontrar al Tingu Rocker o al menos a uno de estos tres líderes del Tingu Rocker? Y de repente después de dar batallas contra ellos, ¿podremos llegar a pelear con Giovanni, el líder máximo? No lo sabemos. Lo único que sabemos es de que nosotros tenemos que seguir adelante, esperando, esperando ese momento, para poder tener más nuevas noticias que el profesor nos está, pues, proporcionando. Muchas gracias por disfrutar de este hermoso videíto. Yo soy David Magic y conmigo será hasta la siguiente.